¿A qué hora cierran? A las dos y media A las tres No estoy borracho, no me creas que no estoy borracho. No estoy borracho, estoy borracho. Estoy chévere pero no borracho. No tengo nada ahora. Estar con mis amigos. No voy a esperar ahora. Toma el computador que le puso el maringa ahora. Dame la tome. Vamos a la mitad del buster. Por favor que le cae el móvil. Si usted no venga a hablar español, que le cae el celular. Que le cae el celular. Es que te vas a caer el móvil. Él es paponés. Esto está como muy equitativo. Este es el jefe. Este paga la otra. Este es el jefe. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Me faltan 5 tragos para bailar. Lo que hay es viejos para bailar. Si. Aparte la próxima es que vuelva a tocar. y aquí. Aquí es donde está el aparte. Siempre. El único lugar de estar se lo van a quitar. De tus besos. ¡Pole mis chingles! La prima se vuelve a animar, tú también o yo ¿Cuándo volvés? Vuelve a ser ¿Qué hacer eso? Ay Porque no me lo olvides Ay, este parche es calentón ¿Qué es? Mostrar bajo, mostrar bajo ¿Dónde mil veis? Esto por plata no me preocupo ¿Dónde dos mil? ¿Dónde mil y dos mil veis? ¿Dos mil, tres mil? ¿Dónde mil? Deje así Mañana lo cobre Deje así le pasa 52 mil 100 Este año no lo ha visto El 24 siempre hace lo menos El bajo ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Dónde dos mil? ¿Rastos? Claro La mesera queda así Ese es el propio rico Al otro día Ya tiene el número y todo Y la está sacando ¡Hombre! Ya le voy ¡Van a bailar! No se vaya a que me hagan sin internet ¡Hombre! Vean como le echan droga Vean Y después dicen que es para echar Para que lo droga Vean ¡Puro perico! ¡Hombre! 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 Gracias por ver el video